Música Vamos nuevamente a Marcos capítulo 16 por favor Marcos capítulo 16 es el último capítulo de este breve pero bonito intenso evangelio algunos dicen la mayoría de los comentaristas dicen que este fue el primer evangelio que se escribió y tengo que decirles algo por si algún día lo oyen o por si algún día alguien les dice esto y te puedes quedar con la boca abierta diciendo pues yo no yo no sabía eso no no yo yo les quiero dar siempre toda la información para que si en algún momento algún listillo te dice esto que no te quedes con la boca abierta el evangelio según San Marcos según la biblia que tenemos nosotros el capítulo 16 tiene 20 versículos si o no ustedes lo pueden comprobar solamente es cuestión de agachar un poco la mirada y ustedes dicen ah pues mira si Marcos 16 tiene del 1 al 20 empieza relatándonos algo sobre la resurrección después una serie de apariciones una María Magdalena otra un par de discípulos después a todos los discípulos o por lo menos los que habían quedado y finalmente la ascensión en todos en todos los manuscritos del evangelio según San Marcos que se conservan hasta el día de hoy el el evangelio según San Marcos terminaría escrito por Marcos en el versículo 8 es decir que el último versículo del evangelio según San Marcos diría y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto ni decían nada a nadie porque tenían miedo punto y ahí termina el evangelio lo que a continuación se relata no fue escrito por el evangelista Marcos fue escrito por una persona que no se sabe es como una especie de conclusión por qué Marcos no escribió desde el versículo 9 hasta el 20 es decir esos últimos 12 versículos bueno probablemente murió probablemente no en fin podríamos ahí hacer todo tipo de especulaciones eso no significa de que los siguientes versículos que justamente los que vamos a ver esta tarde no sean bíblicos no se han inspirado en absoluto sino que son es obra de otro copista es obra de otro autor el estilo en castellano no se aprecia mucho pero en el idioma original se aprecia que el estilo el lenguaje desde el capítulo 1 verso 1 hasta el versículo que les acabo de comentar 16 8 es 1 y a partir del versículo 9 hasta el final es como si fuera otra persona el que escribió el resto del evangelio y es que efectivamente fue así fue otra persona no Marcos sino otra otro escritor el que escribió repito desde el versículo 9 hasta el versículo 20 no es algo que cree ningún problema sino simplemente a modo de información por si algún día alguien se lo comenta pues si no si yo la sabía no no me estás descubriendo nada nuevo ya eso ya lo sabíamos nosotros porque ya lo hemos oído en la iglesia muy bien entonces si empezamos desde el versículo 9 vamos a encontrar que la primera persona que vio a Cristo resucitado no fue un hombre no fue un discípulo no fue un religioso sino fue una mujer como yo siempre he dicho y es lo que creemos y siempre lo seguiremos creyendo porque porque es así en la biblia no hay casualidades en la biblia no hay errores nada sobra nada falta todo tiene una razón de ser incluso textos cosas historias parábolas etcétera que leas y que no entiendas bueno el que no lo entienda no significa de que no sea de Dios todo siempre tiene una razón de ser colores animales números lugares nombre etcétera etcétera todo tiene una razón de ser porque el Señor no decidió cuando resucitó por ejemplo aparecérsele a la primera persona que fuera un hombre digamos Juan el discípulo amado la persona que más cerca vivió del Señor lo podía haber hecho sí o no pero no lo hizo así o a Pedro o a Tomás o a un grupo de discípulos porque a una mujer bueno en aquellos tiempos en aquellos tiempos y durante muchos siglos el testimonio de una mujer no tenía ningún valor ninguno cuando se hacía un juicio si se llamaban a mujeres como testigos el testimonio de las mujeres en juicio no tenía ninguna credibilidad no se aceptaba el testimonio de una mujer tal vez por eso el Señor dijo bueno eso es lo que ustedes dicen esas son vuestras tradiciones esas son vuestras costumbres y vuestros prejuicios humanos pero yo lo voy a hacer al revés de como ustedes lo harían porque muchas veces nos creemos en posesión de la verdad y muchas veces creemos que incluso hasta parte de nuestras costumbres y parte de nuestra cultura y la forma como adoramos y la forma como hablamos y la forma como vivimos todo lo que decimos hacemos está bien y es correcto y eso es lo que creían también los judíos de la época que el testimonio de una mujer no valía nada en absoluto y precisamente el Señor a quien primeramente se le presenta es a una mujer teniendo este dato en cuenta teniendo esta información en cuenta ahora ustedes pueden entender en el versículo 10 dice yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando esta mujer viene con la buena nueva la primera persona en la historia de la humanidad que predicó el mensaje de la resurrección de Cristo no fue un hombre fue una mujer fue María Magdalena que dice el versículo anterior de la cual el Señor había echado había expulsado siete demonios en ninguna parte de los evangelios no dice la biblia que María Magdalena como a veces yo he escuchado era una prostituta eso no dice la biblia eso no lo dice lo que sí dice la biblia es que tenía serios gravísimos problemas de tipo espiritual concretamente siete demonios y a todos el Señor los expulsó luego cuando esta mujer no solamente es liberada no solamente cambió su vida antes de la crucifixión sino que ahora encima lo ve resucitado sale corriendo porque sabe que sus discípulos lo están pasando mal dice aquí el versículo 10 que estaban tristes evidentemente no era para estar tirando cohetes no era para estar saltando y de alegría habían matado aquel que ellos habían creído que era el verdadero Mesías y según ellos se equivocaron tantos años tantos milagros tantas maravillas tantas cosas que hicieron y viajaron y escucharon y vieron aparentemente no sirvieron para nada se volvieron a equivocar otra vez y ahora hay que volver a casa ahora hay que recoger velas amigo ahora hay que volver a Galilea ahora hay que volver otra vez a la pesca ahora hay que volver marcha atrás y cuando lleguen al pueblo en Capernaúno en Tiberiades como muchos de ellos vivían muchos se reirán diciendo ves lo sabíamos que se habían equivocado que ese hombre sí tenía un carisma tremendo pero que no era el verdadero Mesías y por eso estaban tristes y llorando porque para ellos había sido una desilusión haber dejado todo para seguir al maestro y ahora resulta que el maestro está muerto pero en medio de este dolor en medio de esta tristeza una mujer llega y le dice no tranquilo no pasa nada ha resucitado lo he visto he estado con él pero ahora pueden entender porque dice que ellos oyeron que vivía que ella lo había visto pero dice no la creyeron porque porque ellos tenían en su mente que por muy verdad que fuera jamás un judío aceptaría el testimonio de una mujer y además no tenía otro testigo que pudiera corroborar su versión sino que encima era una sola y encima mujer por lo tanto lo que decía no servía para nada seguían en su tristeza seguían en su desánimo en su depresión y aunque el señor ya estaba vivo ellos seguían sufriendo por algo que ya había desaparecido por un problema que no existía pero cuando creemos en una mentira la mentira nos esclaviza y la mentira nos impide gozarnos en el señor el señor estaba vivo ya el diablo había sido derrotado ya había ido la presencia del padre ya se había presentado con sus manos ensangrentada ya el precio del pecado estaba comprado anulado pero sin embargo ellos seguían sufriendo por algo que no tenía ningún sentido seguir sufriendo y seguir llorando entonces el señor dice muy bien no habéis creído al testimonio de una mujer porque vuestros prejuicios son tan tremendos que os impiden aceptar el testimonio de maría magdalena cuando es una de las mujeres más fieles que ha tenido el señor durante su ministerio muy bien vamos a hacerlo de una manera diferente a ver si ahora creéis y aceptáis el testimonio versículo 12 pero después se apareció en otra forma a dos ya no uno sino a dos no dos mujeres sino a dos de ellos no vais a hacer caso a las mujeres muy bien ahora voy a tomar a dos de ustedes hombres y si no creéis a uno tenéis que creer al otro ellos iban caminando yendo por el camino en otra parte dice que iban por un camino llamado de maús ellos fueron y le hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron entonces ya no es problema de que era de que era una mujer sola ya no es problema de que son solamente dos hombres es problema de que no queréis creer ya no es problema de que no es que nos habla una mujer y nosotros no podemos aceptar el testimonio de la mujer no 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 tu problema no es ese tu problema es que tú te niegas a cambiar tu problema es que tú no aceptas ni mujeres ni hombres aunque sean mil los que vengan a dar testimonio ustedes se han cerrado en banda y ustedes bajo ningún concepto van a aceptar el testimonio de nadie fíjate hasta qué punto hasta qué punto estaban endurecidos que ahora lo vamos a ver que en una ocasión uno de sus discípulos no uno de la calle no un enemigo del señor que los tenía sino uno de ellos dijo hasta que no lo vea hasta que no lo toque no voy a creer así que a mí me podéis dar testimonios a mí me podéis dar estudios a mí me podéis dar todas las palabras que queráis hasta que yo no toque hasta que yo no meta mi dedo en su costado y vea sus heridas y yo lo vea yo no voy a creer ahora pueden entender en el versículo 14 cuando dice finalmente no habéis aceptado el testimonio de María Magdalena porque decís que es mujer bien tampoco habéis aceptado el testimonio de dos de vosotros muy bien finalmente se apareció a los 11 a los 11 mismos se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y ahora bien el reproche les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón otra versión dice les echó en cara semejante actitud si creen ustedes que una actitud de desobediencia o de incredulidad pasa desapercibida ante los ojos del señor nada más lejos de la realidad dudar de las palabras dudar de lo que dios ha dicho cuestionar su resurrección dice que les reprochó su dureza de corazón y su incredulidad ahora vuelvo a repetir no estamos hablando de escribas y fariseos incrédulos que siempre estaban buscándole las cuatro patas al gato y tratando de desprestigiar y de desacreditar al señor o a sus discípulos o a sus milagros incluso a veces veían milagros decía bueno esto lo hizo el príncipe de las tinieblas es que está loco es que esto ya es que aquello no no cuidado estamos hablando de discípulos de personas que ya sabe de qué va el mensaje del señor personas que lo han visto que han comido con él que han viajado con él que lo conocen íntima y privadamente que todavía en esos hombres todavía quede vestigios y restos de incredulidad y de dureza de corazón es algo increíble es algo increíble todavía después de tres años tenéis estos problemas lamentablemente a veces a veces la gente del mundo tiene como más apertura y son más creblos para ciertas cosas que algunos que se llaman creyentes que dice bueno bueno ya ya será menos señor les reprocha corazón como diciendo esto no lo voy a pasar por alto ahora el pasaje que vamos a leer nuevamente desde el 14 hasta el 18 es un pasaje muy interesante porque son las últimas palabras del señor jesucristo y cuando las volvamos a leer yo les voy a hacer una pregunta y tenéis que ser sinceros a la hora de responder y dicen así versículo 15 les dijo y por todo el mundo y predicaba el evangelio a toda criatura jamás dios había dicho este es dado este mensaje este mandamiento a ningún hombre al único profeta que le dijo sal de tu tierra y vete a otro país a otra cultura otra nación a predicar fue al profeta jonás y todas las pegas que puso ya las conocemos ahora el señor abre el abanico dice no ya se acabó eso de predicar solamente en israel y solamente a los judíos o bien en el norte o bien en el sur o bien en una tribu o bien en otro ya eso se acabó ahora es a toda criatura y a todas las naciones de la tierra algo que para nosotros aparentemente es tan normal para ellos era un escándalo porque ellos tenían metido hasta en el tuétano de sus huesos que a nadie más el señor les iba a hablar y a bendecir como a ellos porque ellos eran como lo dice la escritura su especial tesoro y eso de compartir las bendiciones con gentiles con paganos con idólatras ni se les pasaba por la cabeza pero ahora el señor le dice tenéis que ir por todas las naciones de la tierra predicando el evangelio el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado y ahora viene algo muy interesante a partir del versículo 17 18 que dice y estas señales no dice señales seguirán porque claro se dice señales y no especifica qué tipo de señales tendríamos que aceptar todo tipo de señales como de parte del señor y para que no caigamos en el error de abrirnos a todo ni cerrarnos a todo el señor dice estas señales como diciendo no son todo tipo de señales alguien dijo en una ocasión bueno hermano pero el señor dijo en una ocasión que señales o cosas más grandes que el señor haríamos si en cantidad pero no en diversidad jamás le vamos a ganar al señor absolutamente nada lo que él no hizo tampoco te va a permitir a ti la oportunidad de poder hacerlo tú porque sería hacer cosas que él no hizo y repito nunca le vamos a ganar al señor absolutamente en nada claro serán señales mucho más grandes serán señales en diferentes naciones y países pero estas señales esta la que yo le voy a nombrar a continuación primero en mi nombre echarán fuera demonios segundo hablarán nuevas lenguas tercero tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño cuarta sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán estas son las cuatro señales que abarcan lo natural lo espiritual lo físico etcétera que el señor dice que seguirán que seguirán a los que creen no los que creen seguirán a las señales que es muy diferente las señales siguen a los que creen no los que creen siguen a las señales porque lo que tenemos que seguir es al señor y no las señales que hace el señor cuando dicen amén bien la pregunta que yo les quiero hacer ahora después de leer estas cuatro señales y de leer estos versículos es cuántos aceptan cuántos creen en esto que hemos leído en esta tarde todo si aceptamos todo el pasaje quiere decir que aceptamos lo que dice cada versículo con cada palabra y con cada cosa que nos dice y en cada una de las señales ustedes creen que hoy en día se puede echar fuera demonios estáis convencido de ello cuántos has echado tú tú crees que hoy en día una persona puede hablar en otras lenguas o en lenguas nuevas como dice aquí entonces porque no hablas tú nuevas lenguas tú crees que hay una protección espiritual y no es literal que ahora me voy a tomar un litro de de elegía delante de vosotros para que veáis que no me pasa absolutamente nada quiero decirles que aunque os resulte sorprendente o incluso hasta os puede dar la risa en el sur de italia de italia perdón estoy pensando en italia en el sur de los eeuu hay una zona que se llama develop god el cinturón de dios que es donde por metro cuadrado hay más iglesias evangélicas de todas las naciones del mundo es una detrás de otra una detrás de otra una detrás de otra una detrás de otra y en muchas de esas congregaciones no en todas en muchas de esas congregaciones hay un una reunión un culto que es una de las más importantes de la semana y consiste en llevar cajas llenas de serpientes de cascabel y las sueltan en la iglesia y la gente las coge los niños juegan llévales unas cuantitas a los niños de la escuela dominical para que se entretengan toma dale a lujer una claro lo que no cuentan es que el cementerio que está detrás de la iglesia está está lleno de los miembros de la iglesia que han sido picados y muertos por ella no no es algo literal verdad no es algo literal pero esto nos habla de que hay una protección sobrenatural no vamos a entrar a tentar a dios pero evidentemente el señor nos está diciendo que hay una cobertura hay una protección espiritual porque porque nos movemos en el mundo espiritual el mundo espiritual es tan real como el mundo en el que nosotros vivimos y cotidianamente nos movemos en él nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes hay demonios hay principados hay gobernadores detrás de esa depresión detrás de esa continua inclinación al pecado detrás de ese deseo irresistible de volver otra vez a las andadas de volver al vómito a veces puede haber demonios aunque tú no le des la importancia ni lo creas me da igual pero muchas personas todavía siguen siendo esclavos de ataduras espirituales pero como no lo aceptan ni lo creen y encima dicen es que yo nunca he creído en eso a mí nunca me enseñaron eso como si eso te escudara y eso digamos que te diera libertad para decir que no crees en eso pero detrás de muchas situaciones familiares económica física espirituales etcétera etcétera hay auténticas opresiones demoníacas y dice la palabra de dios y nos da muchos ejemplos la biblia dice que una vez en un culto en un culto hermano en una sinagoga en los tiempos del señor jesucristo lucas observó y lucas era médico por lo tanto él no es una persona que 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 espiritualiza cualquier situación sino que él reconoce que allí en ese culto ese día había una mujer encorvada dice que de ninguna manera se podía enderezar y lo estaban diciendo médico de ninguna manera se podía enderezar eso quiere decir que probablemente esta mujer intentó de toda forma con la medicina con la homeopatía con gimnasia con esto y con aquello enderezar su columna dice y no se podía enderezar porque tenía espíritu de enfermedad y si no lo escrito está en la biblia y hasta que el señor no la desató no habla de una liberación que es otra cosa sino hasta que no la desató la mujer no se podía enderezar iba al culto escuchaba la palabra lavaba al señor ofrendaba diezmaba lo que tú quieras pero no se podía enderezar hasta que el señor puso las manos sobre ella y le dijo aquella famosa frase de mujer quedas libre de tu enfermedad y dice que al instante se enderezó y comenzó a glorificar a dios bueno y el señor dice a esta hija de abraham que satanás tenía atada por 18 años no lo voy yo a desatar aunque sea día de reposo o es que acaso es más importante el día de reposo que ayudar y bendecir y desatar una vida lo cuestionaron lo criticaron pero así lo así fue no te das cuenta de que hay personas que tienen ataduras espirituales en su vida que a veces ni son conscientes de que las tienen a veces los que les observan son más están más propensos a entender el trasfondo espiritual que está detrás de esa situación aunque aparentemente es un problema físico pero no lo es así y eso está en la palabra de dios la biblia nos enseña que cuando pablo iba al río donde había un culto de oración porque porque había muy pocos judíos en la ciudad donde vivía una tal lida lidia la biblia nos enseña que una joven una chica salía y aparentemente le hacía una publicidad maravillosa al apóstol pablo y así las que iba con él estos son siervos del dios altísimo bueno que ahí demaron eso no cuidado la biblia dice que esto le desagradó a pablo después de muchos días y dice que se volvió y reprendió al demonio que salió de ella y adelante más adelante dice porque tenía espíritu de adivinación y automáticamente la chica perdió ese don esa facultad de poder no profetizar sino adivinar y dice la biblia que se montó un revuelo en aquella ciudad tremendo que los metieron en la cárcel y todos conocéis la historia luego no siempre no siempre pero a veces detrás de una enfermedad detrás de una depresión detrás de una caída y otra y otra y otra a veces hay problemas de tipo espiritual y a veces hay personas que no son libres porque no aceptan el ser tratados en ese área o porque no creen en ese área y así les va y así están toda la vida con lo mismo así que cuando vamos a la palabra del señor nos encontramos que una de las señales una de las responsabilidades de los hijos de dios de los que creen en su nombre es libertar a los cautivos por satanás cuando dicen amén y hay más gente con problemas espirituales a nuestro alrededor de lo que te puedas imaginar vete a una cárcel un día y te vas a dar cuenta que hay endemoniados ahí a punta pala y sé lo que digo porque yo estuve siete años allí todas las semanas iba allí y teníamos en un en un comedor una reunión y cuántas veces cuántas veces nos llamaron por la megafonía los funcionarios para que fuéramos a una celda atender a una chica que supuestamente supuestamente le había dado un ataque epiléptico y los funcionarios estaban asustados porque no sabía ni por dónde meterle mano a la criatura aquella y llegamos se le ministraba y fuera en el nombre del señor libre porque esa es una de las señales que seguirán a los que creen en su nombre por eso le preguntaba usted creen esto sí entonces por qué no se ve esa señal en su vida porque para algunos este tema es una teoría y hasta incluso en algunos casos dice hay a mí esos temas me dan miedo pero sin embargo te pregunto otra cosa y eres un fiera y entiendes de todo pero sin embargo lo que deberían entender y ser algo normal en tu vida lo ves como algo tan lejano y tan extraño incluso llegado a oír algunos predicadores y maestro que dice bueno esas señales eran para los tiempos de cristo eran las señales que iban a acompañar para darle credibilidad y para darle valor a los discípulos pero cuando todos murieron pedro jacobo juan santiago tomás etcétera etcétera esas señales se acabaron dónde está escrito eso por favor que alguien me diga dónde dice la biblia que cuando murieron los discípulos con ellos murió el poder de dios habrán muerto los discípulos pero dios no está muerto él está vivo y vive por los siglos de los siglos amén cuánto lo creen por lo tanto es una señal pero no solamente esa señal dice que seguirán a los que creen en su nombre sino dice la biblia que incluso los que creen en su nombre hablarán nuevas lenguas lenguas que no aprendieron en una academia y esta evidencia se ve en todo el libro de los hechos no una ni dos ni tres varias veces se ve como otra evidencia que hay y es algo era algo tan normal en aquellos siglos que hay capítulos enteros en la biblia por ejemplo primera de corintios capítulo 14 donde te habla acerca de cómo moverse y cómo entender y cómo ejecutar este don que dios le ha dado el pueblo de dios ahí está hay una protección sobrenatural sobre los hijos de dios sin lugar a duda no te las veces que el diablo habrá querido matarnos ni nos imaginamos cuando lleguemos a la presencia del señor nos vamos a llevar muchas sorpresas de que aquello que pasó no fue casualidad sino que era que el enemigo quería destruirnos incluso en algunos casos desde pequeñito desde el vientre de nuestra madre pero el señor nos protegió y el señor siempre estuvo cuidándonos y no nos dimos cuenta pero algún día el señor nos pondrá la película de nuestra vida y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas maravillosas que ocurrieron en el mundo espiritual y que el señor nos protegió de ellas incluso hasta de la misma muerte y dice aquí que otra de las señales que seguirán a los que creen en su nombre que pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían es bíblico hoy en día que se puedan orar por enfermos si no es bíblico y no se puede hacer y esto acabó porque era de la era primera del cristianismo quiere decir que los pobrecitos que estén enfermos hoy en día pues que se vayan muriendo uno detrás de otro sin embargo en esta iglesia ya aceptamos como algo normal el que en un culto como por ejemplo el jueves dos personas hayan contado auténticos milagros de cómo el señor ha obrado en su vida y una hermana como contaba el jueves no perdió su vista cuando le decían que iba a ser vaciado su ojo y la cuenca iba a quedar sola y también el otro testimonio también del jueves que era el de el de maxi también como dios protege nuestro dios no ha cambiado quien ha cambiado entonces la biblia no sigue siendo la misma si dios no ha cambiado si la biblia es la misma si el evangelio del mismo porque a veces hay creyentes que no levantan cabeza creyentes acabo de decir y no me equivoqué creyentes familias de creyentes que siempre están cuando no es una cosa es otra cuando no es una duda es un dolor cuando no es un dolor es una enfermedad cuando no es una enfermedad es una depresión y yo digo no es atractivo el cristianismo que muchos viven el cristianismo que vivimos nosotros tiene que ser atractivo la gente tiene que tenerlo envidia a nosotros y no nosotros envidia de ellos nuestra vida tiene que ser de tal manera que lo sobrenatural tiene que ser lo normal cuánto dicen amén lo normal la paz el gozo la bendición eso tiene que ser lo normal en la vida de un hijo de dios por eso yo preguntaba ustedes creen que estas señales siguen en vigor hoy en día pero todo empieza no con las señales sino con un imperativo y por todo el mundo y predicar que el evangelio nunca le dijo el señor a isaías a moisés a abraham o a cualquier personaje de la antigüedad vayan por todas las naciones predicando no no era como una especie de pueblo hermético donde ellos sabían lo que habían recibido pero en muy pocas ocasiones no hacía ninguna gracia créanme no la hacía ninguna gracia el abrirse y compartir las bendiciones y el conocimiento de la palabra de dios con otras gentes miren cómo trató por ejemplo el liceo anamán no le hizo ni caso no le hizo ni caso lo cual no fue bueno lo cual no fue correcto que dios obrara y quisiera un milagro gloria a dios pero no es correcto que un hombre venga pidiendo ayuda y no vayas ni a la puerta a decirle buenas tardes bienvenido pero era la forma normal el mismísimo señor jesucristo durante un tiempo en su ministerio él dijo yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de israel y cuando manda a sus discípulos delante de él hay una orden que a veces no sé no se percata la gente que la dio pero dice no vayáis por caminos ni por ciudades de gentiles porque ahora no es el momento de entrar en 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 confrontación con gentiles llegará el momento cuando tendréis que ir por todas las naciones pero ahora yo he venido a algo concreto y específico dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron una mujer que no era judía tenía una una hija con problemas de tipo espiritual ella sabía que su religión iba a ser inútil la ayuda y ella insistía 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 y el señor se le queda mirando y dice oye no está bien que yo coja un pan y se lo dé a un perro como que él acaba de llamar perro si si no está bien que yo coja el pan de los hijos y se lo dé a una perra y la mujer dijo sí tienes razón no es normal que se coja un pan un plato de comida que es para los hijos y se le dé a los perros pero también los perros tenemos derecho a comer aunque sea una migaja no se ofende porque para ella era normal el trato de desprecio el trato de rechazo no era el momento para entrar en territorio gentil eso sería para otro momento para otro momento de la historia ella acepta pero ya dice bueno pero por lo menos atiende me a algo tira moncosé un hueso y el señor le dice tu hija ha sido liberada en este mismo momento que te parece amigo cuando él se va a tierra de los gadarenos tierra que no pertenecía al pueblo israel y allí lo expulsan allí lo echan porque dice la biblia que él echó fuera demonios de la vida de un hombre llamado el endemoniado gadareno y aquella piara de cerdo se precipitó en el mar de galilea la biblia dice que salieron los habitantes y le dijeran vete vete de aquí fuera si no llevas ni cinco minutos ya se han muerto dos mil cerdos este hombre lo tenemos aquí un día entero y nos destruye el pueblo vete de aquí el señor no discutió el señor no dijo no yo aquí no me voy sino el señor dijo muy bien yo me voy pero tú que estás empeñado en venir detrás de mí y en ser un discípulo mío no te lo voy a permitir sino quédate aquí y vete por las calles vete por la ciudad de los gadarenos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el señor contigo dejó ahí una luz dejó ahí un testimonio ahora ese tiempo en el cual solamente a ellos se les hablaba solamente a ellos se les aparecía el señor o el señor les daba revelación ese tiempo se acabó amigo ya no estamos en ese tiempo hay un imperativo ahora hay una orden ahí la tenéis y por todo el mundo y predicar el evangelio la pregunta es y qué es el evangelio porque si la orden es predicar el evangelio a toda criatura y ahí vi otras fotos verdad pues qué es el evangelio porque todos los que son creyentes tenéis que saber alcanzar a todo ese tipo de personas de razas de tribus de pueblos de naciones porque es una orden es un imperativo es un mandato del señor a todas las naciones de la tierra predicar el evangelio usted sabe predicar el evangelio sabe lo que es el evangelio qué es el evangelio ven a mi iglesia te invito el domingo a la tarde toma una tarjetita y escucha al pastor eso no es el evangelio eso es una invitación el evangelio que es quítese esto del cuello quítese aquello quítese tal quítese de cual y venga a mi iglesia eso no es el evangelio hay gente que no saben evangelizar llevan toda la vida en la iglesia es más hay creyentes que son unos pesados cuando hablan del señor son unos auténticos palizas porque hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan pero no predican el evangelio porque no saben ni siquiera lo que es el evangelio cuentan su testimonio cuentan su vida cuentan que le pasó esto cuentan que le pasó lo otro que lloré un día y no sé qué pero que eso no es el evangelio hermano y hermana que eso no es el evangelio que es el evangelio contar su vida sus problemas como el señor no eso no es el evangelio son testimonios son experiencias personales pero muy poca gente créanme sabe predicar el evangelio no saben hacerlo porque en el fondo dice bueno el evangelio que es el evangelio es una buena nueva es una noticia que consiste en tres elementos fundamentales si usted cuando predica el evangelio no cuenta no dice no comparte estas tres cosas usted no está predicando el evangelio usted está hablando del señor pero no está evangelizando en todo mensaje evangelístico en todo acto que usted haga para predicar el evangelio tiene que hablar sí o sí de la muerte de nuestro señor jesucristo pero la muerte porque porque tuvo que morir jesús si no murió de viejo no murió de un infarto sino que murió porque puso su vida voluntariamente para morir porque tuvo que morir y por qué de esa manera tan cruel por una sencilla razón porque cuando dios creó al hombre en el principio lo creó sin pecado lo creó sin mancha lo creó inocente lo creó lo creó con la con la libertad de poder acercarse y hablar con su creador en cualquier momento y a cualquier hora y en cualquier lugar pero eso se acabó se desconectó el hombre de dios por el pecado satanás vino tentó al hombre tentó a la mujer los dos cayeron los dos se desconectaron de dios los dos salieron del gobierno de la protección de dios y ya no podía hablar el hombre directamente con dios ahora había que presentar sacrificios de qué de qué de animales de animales es que qué pinta un animal en mi relación con dios es que cada vez que vayas y mates un animal y cada vez que veas la sangre de ese animal derramado número uno tienes que entender que sin sangre no hay sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados la única forma de que el pecado se borre es con sangre pero si los animales no borran el pecado para qué derramar sangre de animales es como una pérdida de tiempo no es simplemente una preparación para que cuando se derrame su sangre que es la única que puede perdonar nuestros pecados la sangre de cristo estéis preparados y sepáis de qué va el tema segundo cuando sacrifiquen un animal quiero que entiendan que tu parte animal tu parte carnal es la que ha salido a flote y te ha desconectado de la presencia de dios te has comportado como una auténtica bestia te has comportado como un animal y ese pobrecito animal inocente cordero o oveja o lo que sea ese animal está cumpliendo un papel sustitutorio está muriendo en tu lugar pero no sirve de nada porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede perdonar los pecados es simplemente prepararte psicológicamente mentalmente para que cuando se derrame cuando se ejecute el verdadero sacrificio que es el de cristo el cordero de dios que quita que quita el pecado del mundo lo entienda y no te quedes con la boca abierta diciendo y esto de que va así que cuando hables a una persona del señor y quieras predicarle el evangelio tienes que decirle cristo murió por tu culpa por tus pecados por los nuestros por los de toda la humanidad es como si cristo dijera mira tú y tú y tú todos tenéis que morir pero yo no quiero la muerte del impío dice la biblia yo quiero que todos se salven y que todos procedan al arrepentimiento pero como hacemos si la paga del pecado es la muerte que hacemos los perdonamos y van a seguir pecando no, no, no yo lo que voy a hacer es ocupar vuestro lugar que el padre que mi padre se desahogue conmigo y que derrame toda vuestra culpabilidad sobre mí y yo moriré por todos los crímenes por todas las injusticias por todas las barbaridades que se han cometido que Dios me eche la culpa a mí y yo moriré por toda la raza humana por los que murieron por los que viven y por los que aún vivirán en el futuro yo voy a hacer un sacrificio una vez y para siempre bien imagínate que la gente no entiende que Cristo murió por los pecados del pecador que Cristo murió por nosotros men pero murió y ahora que hacemos la segunda parte hay que hablar de que la muerte no acabó con el Señor la muerte no fue el fin la muerte fue el principio ¿por qué? porque la muerte dio paso a la resurrección cuando dicen amén porque sin resurrección no hay esperanza porque estamos creyendo en un muerto y los muertos dice la Biblia no tienen poder ni para ser bien ni para ser mal por eso la gente cuando consulta a los muertos se equivocan la Biblia dice no busques no busques entre los muertos al que vive porque Él ha resucitado si Cristo no resucitó van a nuestra fe y los que murieron creyendo que resucitarían tampoco resucitarán porque si Cristo no resucitó nadie tampoco resucitará luego Él murió gloria a Dios por eso pero Él resucitó al tercer día bueno gloria a Dios está vivo pero ¿dónde está? yo quiero verlo yo quiero conocerlo yo he creído en Él la tercera parte del Evangelio es que el que murió y resucitó volverá al tercer día y nos llevará a su presencia y estaremos por la eternidad con Él eso es el Evangelio el Evangelio no es contar que me dolía aquí y lloré y el Señor me sanó ese es su testimonio hermano y hermana esa es su experiencia personal pero eso no es Evangelio esa es su experiencia y hay gente que comparte y bombardea a los demás con sus experiencias con sus testimonios pero no evangelizan y aquí de lo que se trata no es hablar de usted aquí de lo que se trata es de hablar de Él porque si hablamos de usted la gente se puede quedar sorprendida pero si hablamos de Él dice la Biblia que el Espíritu Santo tomará esa palabra convencerá al pecador de su pecado y aceptará la verdad que es en Cristo Jesús Señor Nuestro ¿cuánto dicen amén? por eso el Evangelio es la orden que tenemos todos de predicar ¿a quién? a todo el mundo a los de Isis a los del Daes que cortan cabezas a diestra y a siniestra a los que violan niños a ellos sí o no porque dice la Biblia ¿cómo creerán si no hay quien les predique? a los caníbales sí hermanos también fueron en otros tiempos predicadores y misioneros a Guinea, a Papúa y a otras partes del mundo a predicarle a los caníbales y muchos se convirtieron y también hay que decirlo muchos misioneros perdieron la vida y no sé si ustedes saben aquel caso famoso de aquellos misioneros que fueron a esas islas del Pacífico y fueron devorados por aquellos caníbales pero tiempo más tarde esos caníbales se convirtieron al Señor y los hijos de aquellos que habían sido asesinados volvieron a aquellas islas y bautizaron y se abrazaron con aquellos que se habían comido a sus padres y a sus antepasados ¿por qué? porque el Evangelio tiene un poder transformador de tal manera que puede ser una persona que entendió el Evangelio y aceptó a Cristo las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo el Evangelio tiene que cambiar nuestra forma de hablar nuestra forma de pensar nuestra forma de vivir en algunos casos también hasta nuestra forma de vestir el Evangelio es una revolución por dentro y por fuera ¿cuántos dicen amén? dice la Biblia que el que dice que aceptó a Cristo que entendió el Evangelio y sigue pecando no ha entendido nada porque el Evangelio es cambio total absoluto y radical y algunos dicen bueno vamos cambiando poco a poco ¿quién se dejaría de envenenar poco a poco? el pecado no se puede dejar poco a poco porque el pecado tiene un poder tan impresionante de destrucción es una atadura tan envolvente que como tú quieras dejar de fumar poco a poco de drogarte poco a poco de mentir poco a poco de dejar de prostituirte poco a poco jamás serás libre porque el pecado no se puede dejar poco a poco hay que ser radical pero es que no puedo ¡Gloria a Dios! ha llegado al punto preciso amigo pero tengo una buena nueva que darte en esta tarde todo lo puedes en Cristo que te fortalece es decir si es verdad que dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece si es verdad las promesas del Señor quiere decir que cuando yo sigo y sigo y sigo y sigo pecando y cayendo lo mismo no es porque yo sea una víctima un pobre desgraciado que no tengo poder y autoridad no sino es porque en el fondo de tu corazón tú no has interiorizado las verdades de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable porque hay libertad total y plena en nombre del Señor y no tienes que vivir con temor y si caigo otra vez y si peco otra vez ni se me pasa por la cabeza porque en Cristo soy una nueva criatura y Él me fortalece y me ayuda y no soy ahora la víctima ahora la víctima es a Él el diablo me tiene temor a mí el diablo es el que tiene que huir de mí ¿por qué? porque mayor es el que está en mí que el que viene contra mí y dan un aplauso al Señor y dile gloria a Dios soy vencedor en el nombre de Jesús bendito sea Dios bendito sea el Señor amplía el rayo de acción Jerusalén Samaria Judea Judea y hasta lo último de la tierra amplía el radio de acción amplía el radio de la audiencia ya no solamente a los judíos de Jerusalén sino ahora es a todas las naciones de la tierra a los romanos a los griegos a los cartagineses a estos y aquellos así que amplía el campo amplía la audiencia amplía los requisitos porque aquí también hay requisitos en el antiguo testamento a nadie se le hablaba de convertirse convertirse a qué en el antiguo testamento se hacían prosélitos que es un prosélito el que se convertía el que dejaba sus ritos el que dejaba su idolatría y se hacía judío ¿cómo se hace una persona judía? ¿cómo si yo quiero ser judío? ¿cómo hago? te tienes que circuncidar si eres hombre tienes que sumergirte en una pileta que se llama Mikbe tienes que cambiarte el nombre y tienes que dejar tu antigua vida y comenzar a creer lo que dice la Torah lo que dice la ley eso es lo que se hacía pero ahora cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos que dice primeramente ustedes tienen que creer y luego tienen que manifestar esa creencia en público ¿cómo? bautizándote en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo nos bautizamos como señal pública ¿cuándo? en la Biblia al momento al instante y finalmente el Señor amplía el radio de señales ¿por qué? porque si vas al Antiguo Testamento te vas a encontrar que generalmente Dios utilizaba y hablaba y se manifestaba a través de un profeta da igual si fuera Samuel Jeremías o quien fuera ahora sobre toda criatura Dios ha derramado su Espíritu si la Iglesia entendiera el día el día que los creyentes de todas las naciones de la Tierra entendieran que ya no tiene el Señor un escogido allí en Jerusalén otro escogido allí en Manhattan otro ungido en no sé qué sitio sino que ahora todos todos y cada uno de nosotros podemos ser instrumento y debemos ser instrumento en las manos del Señor ese día pondríamos el mundo patas arriba pero algunos no terminan de creerse que usted no está en el mundo para hacerse rico algunos no terminan de entender que no estamos en el mundo para vivir la gran vida y olvidarnos de que nuestra gran obligación y responsabilidad en el mundo es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable eso es lo que dice la palabra y por eso dice que cuando hubo persecución en Jerusalén los que fueron perseguidos salían y a todas partes donde iban lo primero que hacía no era buscar la casa no era buscar el trabajo lo primero que hacían era predicar el Evangelio y claro eran una explosión de poder de Dios por Samaria por Judea por Fenicia por Roma por todas partes de la tierra de tal manera que el reino de Dios se expandía no a través de cuatro ungidos no a través de cuatro super predicadores no a través de cuatro mega iglesias sino se compartía el Evangelio a través de todos y de cada uno de los creyentes un diácono de la iglesia por ejemplo de Jerusalén un tal Felipe que era un diácono uno que servía en las mesas uno que ayudaba a la hora de compartir los alimentos a la hora de la comida si un diácono un hermano si muy bien pero que salió a Samaria y dice bueno ya no tengo pastor ya no tengo iglesia ya no tenemos culto y ahora que hacemos pues vamos a hacer el culto nosotros ¿dónde? en la calle vamos a predicar la palabra vamos a predicar el Evangelio y dice que comenzaron la gente a ser liberada enfermo sanado gente cambiada por el poder de Dios llegó la noticia a Jerusalén mandan a pebre a Juan oye vayan para allá a ver qué pasa con este Felipe que aquí el hombre era calladito no hacía gran polvareda no hacía mucho ruido pero este hombre llegó allí se puso las pilas y se convirtió de la noche de la mañana en Felipe el Evangelista predicando la palabra así eran como vivían los cristianos pero cómo viven los cristianos hoy en día desde que se levantan hasta que se acuestan solamente piensan una cosa cómo voy a pagar la luz cómo voy a pagar los recibos de la casa cómo voy a pagar el alquiler cómo voy a pagar esto esas son las preocupaciones de los cristianos y ahora ha salido un móvil nuevo y un ordenador nuevo y ahora ha salido un coche nuevo esas son las tonterías sin embargo en aquellos tiempos había una obsesión si estaban obsesionados no me he equivocado al decir esta palabra estaban obsesionados con una cosa llevar a todo el mundo a los pies de Cristo no tenían los medios que tenemos nosotros ay si Pablo hubiera tenido Skype si Pablo hubiera tenido Facebook si Pablo hubiera tenido Whatsapp madre mía hubiera sido tremendo era el boca a boca el tú a tú pero dice la Biblia que un día Pablo se sentó y dice todo lo llenado desde ilírico hasta iconio todo lo llenado del Evangelio y hasta después de muerto sigue hablando porque dejó la palabra las epístolas escritas que siguen siendo de bendición para todos y para cada uno de nosotros no se desanimaba esta gente no se deprimían con persecuciones con matanzas con fieras de los circos romanos que los devoraban con mujeres crucificadas con niños aserrados por la mitad no se deprimían no se desanimaban parece que no parece que no el fuego de Dios se había metido en sus corazones de tal manera que desde que se levantaban hasta que se acostaban era así a ver a quien le hablo a ver a quien le hablo a este al otro Pablo lo meten en la cárcel uy peor todavía ganó a toda la cárcel para Cristo dice que ahí había un preso llamado Onésimo y ahí hay un juego de palabras porque la palabra Onésimo significa útil pero él le escribe una carta y dice pero tú tú qué haces aquí no es que yo soy un esclavo que me fugué de la casa de mi amo ah entonces tú no eres Onésimo tú no eres una persona útil tú eres un inútil tú tienes que volver a la casa de tu amo ¿cómo se llama tu amo? mi amo dímelo no tengas miedo mi amo se llama Filemón Filemón pero si yo abrí una iglesia en la casa de Filemón tú eres esclavo de Filemón no te preocupes espérate un momento Pablo escribe una carta dice Filemón aquí te mando a este que te fue un inútil pero que ahora te vas a hacer útil porque yo le he puesto las pilas ahora te es útil a ti y a mí a mí me gustaría quedármelo aquí conmigo porque me viene bien pero te lo voy a mandar porque tiene que dar la cara y arreglar los platos rotos que ha quebrado los tiene que arreglar te pido por favor que lo recibas como si me recibieras a mí yo sé que tú lo vas a recibir porque me vas a hacer caso en todo lo que yo te digo y vas a hacer más de lo que yo te digo y una cosa Filemón si en algo te defraudó ponlo a mi cuenta si te robó que seguramente te habrá tenido que robar algo porque si no como llega hasta Roma ¿quién le pagó el pasaje? ¿de qué ha comido? ¿dónde ha vivido el tipo este? escúchame una cosa no te olvides que tú a mí también me debes mucho Dios te bendiga es tremendo Pablo que cualquiera le va a pasar la factura a Filemón o a Onésimo ¿qué te parece? dice y este lo he engendrado en mis prisiones hasta pariendo en la cárcel para el Señor no te ofendas por la palabra que te voy a decir ahora pero ¿cuándo fue la última vez que pariste? pariste un alma para Cristo ¿saben? hay hermanos que nunca han tenido esta experiencia hay hermanos que nunca han tenido el gozo de decir a esta persona yo le hablé en la calle o donde sea y lo llevé a los pies del Señor y hoy en día está sirviendo al Señor predicando cantando adorando hay muchos miles de creyentes en España lamentablemente que nunca han tenido esa experiencia y yo digo será imposible no es que ni siquiera se lo han planteado así que amados hermanos esta orden está en pleno vigor ir por todo el mundo y predicar pero hermanos yo no puedo ir por todo el mundo vale no te preocupes ¿cuál es tu mundo? todos tenemos nuestro mundito hay gente que su mundo es su carnicería otros su mundito es su estanco otros su mundito es cada uno tiene un mundo y en ese mundo tú ejerces una influencia hay gente que tú conoces que yo no conozco y viceversa gente que todos los días saludas y le hablas y nunca le has dado ni una tarjetita ni un folleto ni lo has invitado ni has orado por él y te enteras que la mujer lo engañó te enteras que el hijo se metió en la droga te enteras que el otro día se murió un familiar de él hermanos aprovechemos las oportunidades no seamos ovejas estériles y cristianos mudos es una tragedia porque si tú no hablas la Biblia dice que pasará lo que podía ocurrir en aquellos tiempos donde se levantaba una torre en medio del campo y ahí se llamaba aquel hombre la atalaya el horizonte el que veía si venía el enemigo y dice la Biblia que tenía una pequeña trompeta un cuerno y cuando él venía veía venir al enemigo en el horizonte él la hacía tocar y decía muchachos prepárense que viene el enemigo y como viene vienen armados hasta los dientes y dice que si la ciudad se reía de él y no aceptaba el mensaje allá ellos yo le di la orden es como cuando a mí me decían tú hubieras estado dispuesto cuando estabas en la garita de guardia a disparar digo yo sin lugar a dudas porque allí en esa habitación están mis compañeros y si alguien venía a matar a mis compañeros y en aquellos tiempos había muchos atentados en la ETA y en uno de los cuarteles que yo estuvo se hicieron varios atentados y no tenía la menor duda porque mi obligación era defender a mis compañeros de hecho una noche cuando me tocó entre tres y media la tercera imaginaria me tocó ir a revelar al que estaba al que estaba en la garita ¿saben lo del famoso santo y seña no? garita santo y seña me dice digo oye ¿sabes santo y seña? yo digo una palabra él tiene que decir otra o algo así ¿no? para que sepamos que él es mi amigo yo digo perro viejo y él me dice guau guau si me dice tararí que te vi no este no es de los nuestros este es un enemigo yo le dije garita santo y seña es que no me acuerdo santo y seña no me acuerdo dice así cargué cargué el seme lo metí así y le dije o violas a la misma o te rifaras bien se hizo todo encima el pobrecito no en serio y me dijo caballo blanco no sé lo que era digo vale amigo descargué porque yo soy el responsable de cuidar a cinco mil hombres que están ahí adentro durmiendo que tienen mujeres tienen hijos y tienen cosas y no voy a permitir a ningún golfo que me venga a hacer un atentado contra mis amigos y mis hermanos eso era lo que hacía la atalaya en la biblia es que dios no es un pacifista es que no es que dios no es un pacifista él es jehová de los ejércitos por si no lo sabes y las cosas claras el chocolate espeso atalaya cuando veas al enemigo suena la trompeta que se ríen de ti la sangre de la ciudad no se te demandará hay amigo pero la escritura dice en el libro del profeta Ezequiel si el atalaya se queda dormido y no da la voz de alarma y vienen enemigos y matan niños y matan mujeres y viola a un montón de personas la sangre de toda la ciudad la demandaré de ese hombre porque ese hombre no fue responsable fue un irresponsable y toda una ciudad murió por culpa de uno pues ese es el ejemplo que toma la Biblia para decirnos a nosotros sabéis lo que sois vosotros en Tenerife en España en el mundo atalayas responsable de decirle a toda esta generación que no sabe ni por donde ir ni a quien creer ni a quien agarrarse señores ay como me gustaría a mí hablar con el coleta como me gustaría hablar con el coleta este demonio disfrazado de oveja porque eso es lo que es un demonio disfrazado de oveja la cosa buena que tiene es que las cosas que quiere hacer las dice pero me gustaría decirle a este no y también al otro al de barba a este también y al otro y decirle mira vengan para acá saben porque ustedes son incapaces y la imagen que estáis dando es vergonzosa a nivel nacional y a nivel mundial porque los cuatro le habéis dado las espaldas a Dios porque todos los mismos le habéis dado las espaldas al creador y en vez de doblar la rodilla y en vez de buscar a Dios y en vez de ir a las iglesias y pedir ayuda y sabiduría de parte del Señor estáis peleando entre vosotros y vais a llevar entre todos el país a la ruina pero por qué porque no creéis ni os agarráis al Señor porque dice la Biblia si alguno tiene falta de sabiduría y evidentemente lo que falta en España es sabiduría pero de la buena pídasela a Dios y el Señor se lo dará abundantemente y sin reproche pero como no quieren dar su brazo a torcer porque están peleando el uno contra el otro en vez de buscar el bien común en vez de buscar de Dios así nos va y ahora tendremos otra vez Dios mediante que ir a elecciones y 280 millones de euros nos volverán a costar las dichosas elecciones y volverá a pasar lo mismo cuando en un minuto en la presencia del Señor se podría arreglar todos los problemas y dificultades pero tiene que haber mucha humildad y tiene que haber no dureza de corazón como dice aquí no incredulidad sino humildad decir Señor no podemos si podemos no tienen que decir en sus mítines no podemos no podemos eso es lo que tienen que decir no que podemos podemos habéis demostrado que no podéis nada no podéis ni poneros de acuerdo entre vosotros mismos y queréis arreglar un país pero hermanos cuando un jovencito pastor de ovejas cuando un don nadie aparentemente el Señor lo ungió el Señor lo levantó fue un rey poderoso fue un hombre usado por el Señor ¿por qué? porque diga el débil fuerte soy y cuando buscamos del Señor y nos agarramos al Señor el Señor nos da sabiduría nos da poder nos da autoridad y tenemos al enemigo a raya y eso es lo que tenemos que hacer decirle a esta gente mira lo que tenéis que buscar es de Dios ¿a cuántas iglesias han venido a pedir oración estos cuatro? a ninguna pero si viven en desorden si algunos de ellos están viviendo en desorden y una persona que vive en desorden Dios no lo puede usar Dios no puede bendecir a un político me da igual si llama político pastor evangelista orden que no sabe poner en orden su vida privada vas a intentar poner en orden la vida de un país el que no es fiel en lo poco tampoco puede ser fiel sobre lo mucho si te doy un billete de 50 euros y me lo pierdes o te lo gastas en chucharías y en boberías te voy a dar 500 ¿estamos locos o qué? cristianos sí pero bobos no y por eso dice la Biblia que tenemos que predicar el evangelio porque nadie lo hace porque nadie lo dice ¿quién predica el evangelio? ¿dónde se oye predicar el evangelio? en ninguna parte pero amados hermanos ha llegado un momento histórico es el nuestro momento y mañana cuando salgan por las calles cuando vayas a la universidad cuando vayas a trabajar cuando vayas a donde vayas mentalice tu primera prioridad no es buscarte los garbanzos tu primera prioridad es buscar el reino de Dios de su justicia y predicar la palabra y te digo más si tienes tiempo libre aprovechalo no estoy todo el día rascándote la panza mirando al techo y quejándote sino decir Señor gracias porque hay algo que yo no sé no puedo comprar con dinero que es el tiempo libre y tú me has dado tiempo libre para alcanzar personas que están ahora mismo pensando tal vez en quitarse la vida y termino diciendo algo imagínate un ama de casa estaba en su casa el otro día limpiando los platos maquillándose perdón si le hago mal es que yo nunca me he maquillado maquillándose no sé si se empieza por aquí o por allá Miriam me ha explicado varias veces pero ni quiero aprender ni me interesa se estaba maquillando se estaba poniendo los pantalones los calcetines estaba viendo la televisión y de repente en segundos se cayó el edificio pero quién iba a pensar en eso que se va a caer un edificio ¿dónde? aquí en Tenerife ¿dónde se cayó un edificio? en Tenerife ¿pero dónde? en la zona turística un edificio estamos locos ¿cómo se va a caer un edificio? sí, sí se cayó un edificio lo sabéis ¿no? pero quién le iba a decir a esa señora a ese hombre a ese extranjero que también había algunos quién le iba a decir que iba a estar en un piso una mañana tranquilo sin un ataque terrorista sin una bomba sino así pum de golpe y porrazo se le iba a venir encima al edificio y creo que ya van siete muertos ay amigo y si esas personas nadie les predicó el evangelio ¿dónde están ahora mismo? ¿tendrán posibilidad en la muerte de arrepentirse de sus pecados y pedir perdón a Dios? pues yo sé que te gustaría algunos dirían hombre no hay otra oportunidad yo te tengo que decir lo que hay no es decir que la persona solamente tiene en la vida esta vida para reconciliarse con Dios no hay reencarnación no hay segunda, tercera o cuarta oportunidad no pero es que en el budismo es que yo no soy budista yo soy cristiano si te gusta más el budismo pues ya sabes lo que tienes que hacer cada uno que se busque su camino pero la Biblia dice está establecido por Dios que todos los hombres mueran una, una, una sola vez y después de esto el juicio Hebreos 9, 27 luego si ahora no aprovecho mi oportunidad si ahora me río si ahora paso de todo como en los días de Noé amigo nunca tendrás otra oportunidad para reconciliarte con Dios entonces quiere decir que puede ser que yo me esté todos los días rodeando y hablando con personas que Dios las puso en mi camino yo nunca me atreví a hablar desde el Señor y yo como el atalaya del barrio como el atalaya de la universidad como el atalaya de ese trabajo yo no le hablé y esa persona puede ser que se condene eternamente por mi culpa porque yo no hablé del Señor ¿es esto así de crudo? entonces esto es más serio de lo que yo pensaba es que el Evangelio es muy serio es que el Evangelio no es para señoritos los señoritos están en los cortijos en Andalucía y montan a caballo y tienen una garrocha ¿verdad? y van así y llevan a la señora atrás con las piernas así los señoritos sí pero en las iglesias no hay señoritos en las iglesias hay guerreros y los guerreros a lo que se dedican es a guerrear ¿contra quién? contra el diablo y contra los demonios y esa es nuestra obligación ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura en esta semana tienes que hablarle a alguien del Señor ¿hora? esa persona ya está ahí preparada esa persona ya está ahí buscando de Dios pero nadie se ha atrevido a acercarse y quiero solamente decir un detalle más un hombre uno solo en un desierto ¿quién encuentra un hombre en un desierto? es como una aguja en un pajar bueno hay gente que es tangafe que se sentó encima del pajar y se pinchó con la aguja pero bueno es de todo en la vida un hombre en el desierto solito pobrecito había viajado desde Etiopía hasta Jerusalén yo no sé si hablaría abreo no tengo ni idea pero cuando llega a Jerusalén dice que va para adorar a Dios pero si tú eres etíope tú eres hombre de color tú eres eunuco tú eres gentil a ti no te van a dejar ni entrar a la puerta muchacho pero igualmente voy a subir porque yo quiero adorar a Dios yo no sé cómo hizo pero seguramente pagando una inmensa cantidad de dinero logró comprar un trocito del pergamino del profeta Isaías mira que bueno el capítulo 53 todo el libro no porque porque no pero un trocito y cuando volvía volvía leyéndolo yo no sé si es porque no entendía muy bien el hebreo o por lo que fuera dice que leía y leía y no entendía nada y de repente el señor le dice a Felipe aquel que les acabo de comentar que estaba en Samaria en medio de una brájeme una campaña alucinante Felipe vete al desierto y nos dice yo ahora no puedo ir a ver ahora al desierto y al desierto para qué no puedo ir mañana y por qué tengo que ir yo por qué no mandas a este además al desierto yo me acabo de comprar una casita ahora yo no voy a ir al desierto ahora más a mí el calor a mí el calor me mata ahí se va Felipe el obediente al desierto en obediencia nunca te vas a equivocar por obedecer al señor aunque te mande al desierto mejor irse en obediencia al desierto que en irse en rebeldía a un lugar donde aparentemente hay de todo y dice que de repente ve que viene un carro mata a lo lejos de un hombre claro él sabe perfectamente lo que está leyendo porque este es convertido este es judío usted sabe y oye como cordero fue llevado al matadero y no se le hizo justicia y tal dice ay está leyendo el profeta Isaías el capítulo más mesiánico de toda la Biblia fíjate que mesiánico es fíjate que mesiánico es que hasta el día de hoy en muchas sinagogas se prohíbe leer ese capítulo porque es demasiado mesiánico no lo dejan leer porque el que lea ese capítulo o tiene que ser cabezón o te convierte sí o sí tú entiendes lo que lees y le dice el etíope y cómo voy a entender esto si no hay alguien que me lo explique te puedes subir al carro y me vas explicando de lo que habla si habla del mismo si habla de otro hombre y dice venga ahora mismo estuvieron viajando no sé cuántos días calor abrazador terrible y le estuvo explicando el evangelio de tal manera que llegó un momento en el que el etíope dijo para un momentito el carro mira aquí hay un pequeño charquito un pequeño oasis hay algún impedimento para que ahora que entiendo y por fin entendido el evangelio yo sea bautizado porque dice el que crea y sea bautizado yo puedo ser bautizado aunque sea eunuco aunque sea de otra raza aunque sea de otra etnia aunque sea gentil y dice si crees en Jesucristo bien puedes los dos dice que descendieron al agua lo bautizó y en ese momento dice la Biblia algo increíble yo sé que tú lo crees porque si no ya me contarás dice que el Señor arrebató a Felipe nunca más se volvieron a ver en uno al otro Felipe apareció en la otra punta del país en Azoto pero dice la escritura y quédate con esto y siguió el etíope gozoso su camino y cuál es el país de África donde en aquellos tiempos había más cristianos y más creyentes en Etiopía porque ganó a uno y ese uno sabe Dios ganó a centenares y ganó a miles ese uno está allá afuera esperándote a ti y a ti y a ti y a cada uno de nosotros solamente es cuestión de decirle Señor dime dónde está aunque sea a las cuatro de la mañana voy porque está a punto de caramelo si tú eres sensible a la voz del Señor en esta semana nos podemos llevar muchas sorpresas ¿cuántos dicen amén? cierra tus ojos vamos a orar al Señor ahí donde estás recuerda esto predicar el Evangelio no es un entretenimiento no es solamente algo de los pastores o evangelistas o misioneros predicar el Evangelio es un deber es una responsabilidad de todo creyente y más fácil imposible ¿a quién? a todo el mundo ¿dónde? en cualquier parte ¿a qué hora? cualquiera muerte, resurrección y segunda venida y al final le dices a la persona ¿crees que Jesucristo murió, resucitó de la muerte al tercer día y lo quieres confesar con tus labios? si lo hace dice será salvo así de fácil así de fácil somos nosotros los que hemos complicado las cosas pero es así de fácil el Señor nos da a todos la oportunidad y el privilegio de poder llevar almas a los pies de Cristo bendito sea tu nombre Dios santos le damos gracias en esta tarde Padre porque no solamente sabemos que hay que hacerlo sino que además tenemos el gran privilegio de saber que si lo hago hay señales que acompañarán la exposición de tu palabra y a veces no hemos visto más señales porque al no predicar el Evangelio ¿para qué queremos las señales? pero cuando se expone la palabra cuando se predica el Evangelio las señales avalan el mensaje bendito sea tu nombre y pedimos Señor que pongas en nuestros corazones el fuego de Dios el fuego santo de Dios para ganar almas y tener el honor de poder parir y llevar personas inconversas al conocimiento de la verdad gracias te damos Señor danos mucha sabiduría para que podamos Señor cumplir con nuestra gran comisión la gran misión el gran mandamiento dado por el Señor a toda la iglesia ganar el mundo para Él aleluya quita todo temor toda timidez toda vergüenza de nuestros corazones y ayúdenos Señor a cumplir con nuestra misión en estos tiempos difíciles pero tan necesarios y donde vamos a aprovechar toda oportunidad que se nos presente para hablar de ti Señor gracias te damos Padre en el nombre bendito de Jesús Amén Amén